Bueno, continuando con el examen físico del recién nacido, en este vídeo nos vamos a ocupar del examen neurológico y esto nos va a hablar de la indemnidad del sistema nervioso del recién nacido. Cuando estamos frente a un niño tenemos que pensar su desarrollo motor y este desarrollo va a tener ciertas características que vamos a ir teniendo en cuenta. Entre ellas, los movimientos nos van a ir permitiendo de que este niño vaya adquiriendo diferentes habilidades cada vez mucho más específicas. Las características del desarrollo motor son cefalocaudal y próximo distal. Esto lo que podemos tomar en cuenta es que el desarrollo del sostén cefálico total se va a adquirir alrededor de los tres meses. Entonces, previo a esto, la cabeza, ante los diferentes movimientos, va a acompañar al resto del cuerpo, pero el sostén recién a los tres meses. A los seis meses ya el niño puede adquirir la sedestación y alrededor de los nueve meses, ya a nivel del tono de la cadera, en algunos niños esto permite el inicio del gateo. Alrededor del año, los miembros inferiores y el tono permiten el apoyo del niño y el sostén de su peso para iniciar la marcha. A nivel próximo distal, tanto las cinturas escapulares permiten movimientos globales de sus miembros, a nivel de los miembros superiores. Vamos a observar que alrededor del año se hace tan específico este movimiento que la pinza digital va a mostrarnos la motricidad fina de este niño. Es decir, el desarrollo motor es cefalocaudal y próximo distal para poder adquirir una característica propia del ser humano que tiene esto de la pinza digital. El tono muscular de un recién nacido hace que su postura sea predominantemente en un tono flexor, con movimientos asimétricos, tantos de sus miembros superiores como de sus miembros inferiores. Y este tono flexor es muy difícil de poder, queriendo comprimir estos músculos para extenderlos, es muy difícil porque ese tono flexor es predominante. Y esto va a hacer que el niño, a medida que vaya creciendo, este tono va a ir desapareciendo y va perdiendo intensidad. A nivel de la columna axial, va a presentar una hipotonía y su cabecita va a tomar predominantemente una posición lateralizada hacia los lados. Cuando el niño está de cúbito dorsal y cuando adquiere el cúbito ventral, también va a colocar su cabeza en posición lateralizada para buscar la permeabilidad de sus narinas. Iniciando con la evaluación de las respuestas primitivas, involuntarias o autonómicas, vamos a comenzar con los reflejos arcaicos. Existe un cierto ordenamiento para poder realizarlos que tienen una dirección céfalo-caudal. Por eso vamos a comenzar desde la región de la cabeza y la zona de inicio va a ser la zona de la clavela, donde vamos a realizar el reflejo clavelar. Este reflejo, ante pequeños golpeteos en la zona de la clavela, va a generar un pestaneo que duran unos segundos y que luego van a volver a repetirse ante el nuevo estímulo del golpeteo. Luego vamos a continuar con el reflejo cocleo-palpebral. Al recién nacido lo vamos a colocar en decúbito lateral, generando un sonido de palmas por detrás del pabellón auricular y ese estímulo va a generar una respuesta de pestaneo. Por lo tanto, esto debe tomarse en forma simétrica, por lo tanto, colocamos al niño en forma lateral y volvemos a realizar el golpeteo por detrás del pabellón auricular del lado contrario, generando la misma respuesta. Continuamos luego con el reflejo de ojos de muñeca, que se inicia ante el giro de la cabeza del recién nacido, observando que los ojos quedan fijos, tanto ante el movimiento de giro hacia un lado y hacia el otro, tal como ocurren esos ojos quedan fijos como en una muñeca. Luego vamos a continuar con el reflejo de búsqueda. Este se inicia con un estímulo en la zona de la mejilla de la comisura labial y se ve que el bebé desplaza la comisura hacia el lado del estímulo. Este reflejo es útil en el bebé para la búsqueda del pezón. Se realiza de ambos lados. Debería ser simétrica la respuesta, ya que también permite evaluar la respuesta muscular en ambos lados de la cara. Por otro lado, vamos a mostrar el reflejo de succión. Este surge al colocar el estímulo del dedo del observador en el techo de la boca. También puede ser la mano del bebé, la propia mano, y se genera la succión. Continuamos con el reflejo tónico cervical del cuello. Este se observa que al girar la cabeza del bebé, la mano que mira el niño va a colocarse en extensión y la mano que queda por detrás, en la región nucal del niño, va a observarse en flexión. Ante el giro hacia el otro lado, cambia la posición de sus manos. La mano que mira el bebé va a estar en extensión y la que queda por detrás va a estar en flexión. Este reflejo es de suma importancia porque permite disociar la cabeza del tronco y alrededor de los cuatro meses este reflejo desaparece para dar lugar a la aparición del rolido bilateral en el niño. Este reflejo también se llama reflejo del esgrimista y por la posición típica del esgrimista de colocar la espada en la mano anterior y la flexión de la mano posterior de la región nucal. Luego vamos a continuar con el reflejo de moro. Este es un reflejo global que surge a partir de la deflexión del cuello generando la apertura rápida de los brazos y una extensión de las piernas con una posterior abeducción de los brazos y una flexión de miembros inferiores culminando con el llanto del bebé. Este reflejo está presente hasta alrededor de los seis meses. Al inicio es muy activo y a medida que nos acercamos a los seis meses se va cada vez viendo más incompleto, es decir, va bajando su intensidad y su globalidad. Luego vamos a continuar con el reflejo de prensión palmar. Este reflejo surge de la estimulación en la palma de las manos que genera una prensión de la mano y puede quedar hasta el bebé suspendido en el aire debido a la prensión fuerte de esta zona. Obviamente se debe tomar en forma simétrica. También la prensión plantar es similar a la anterior y se observa la prensión de los dedos de los pies ante el estímulo de la planta. Luego vamos a continuar con el reflejo de marcha. En este se toma el niño desde la axila con una leve inclinación hacia adelante y esto va a generar el gesto de la marcha automática que es un reflejo que permanece alrededor del mes, mes y medio y que se encuentra muy activo a las cuatro horas de vida. Continuamos en la región del dorso con el reflejo de Gallant. Este se va a tomar desde la posición del dorso realizando un estímulo de un lado en la región paravertebral generando una incurvación del dorso hacia el lado del estímulo. Debe tomarse en ambos lados y se debe observar la simetría en la respuesta. Por supuesto que todos estos reflejos van a ser profundizados en los laboratorios y vamos a abocarnos específicamente a cada uno de ellos sobre todo los tiempos en la desaparición de cada uno. También es importante el reflejo de la escalera que se toma cuando toca el dorso del pie en el borde de la camilla donde se observa que el recién nacido realiza una elevación del pie como si estuviera subiendo una escalera. Inmediatamente posterior a este reflejo de la escalera puede tomarse el reflejo de marcha. Bueno, nos vemos en el laboratorio para continuar con el aprendizaje.